Yo no puedo explicarlo, estaba perdido en la oscuridad Fueron tus manos las que me hicieron brillar Fueron tus besos los que me quitaron del mar Fue sorprendente suceso, maravillosa la historia Todo un poema con besos que jamás nadie ha escrito Sentí tu alma en un beso, pude escribir no es historia Viajé por el universo, te miro y te necesito Porque de pronto llegaste cuando menos lo esperaba Como agua en el desierto, como un todo en la nada Tus labios me revivieron, tus ojos soñar me hicieron Sentí tu aroma en mi cama y tu calor en mi almohada Un todo magnífico y sin pesar que parecía patético Un amor indescribible, algo fuera de mi léxico Por fin encontré esa dama que me hace escribir canciones Y la musa de mis sueños me llevó a un lugar fantástico Un todo magnífico y sin pesar que parecía patético Un amor indescribible, algo fuera de mi léxico Por fin encontré esa dama que me hace escribir canciones Y solo con un beso me hizo conocer el éxito Y solo con un beso me llevaron a otro universo Y solo con un lugar donde se me permite el vuelo Mantiene en mi embrielao, eres como pintado en acuarela Como una aurora boreal, donde no pasan las horas Tu aroma a un reino floreal, yo Como los campos de liceos Me llevas a otra dimensión con pensamientos tristicios Una verdadera musa que me hace escribir canciones Con todos sus inicios Tu sonrisa tan poética Con una voz tan acústica Una mirada tan exótica Que me hace componer las canciones más románticas Y sus ojos me llevaron a otro universo Otra dimensión Otra dimensión Al tocarla me hice dueño de todos sus besos Otra dimensión Otra dimensión Llegaste de la nada Yo sabía que existía La musa que soñaba Es dueña de mis días Otra dimensión Me llevó Me llevó Y fue magnífico Algo Algo, algo irreal Pero la musa que tanto, que tanto me inspiraba Por fin la encontré Oye Es el scrap Consacred Ok Europe Beat Sear Music Pa'l mundo entero Otra dimensión Otra dimensión Otra dimensión Otra dimensión Otra dimensión Y sus ojos me llevaron a otro universo Otra dimensión Otra dimensión Al tocarla me hice dueño de todos sus besos Otra dimensión Otra dimensión Otra dimensión Otra dimensión Gracias por ver el video.